Paquito Maya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido otra vez. Sí, bienvenido. Bienvenido a los maestros, Paquito. Bienvenidos otra vez. Gracias, Rogelio, por esta invitación. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Una vez más aquí con usted. De lo mejor en la comida que he visto en mi vida, de verdad. Con todo respeto. La verdad, sí. Somos amigos, pero tengo que decirlo. Sí, es que está esperando como que el putazo. Sí, claro. No, 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 no. Sí, pero... Poco la paz de pasar, sí. Esas veces como que alguien se acerca así. Sí, bien. Y no está esperando el golpe. Está viendo cómo te va. No, no, no. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo me va a chingar? Porque digo, somos amigos de hace muchísimos años. Qué bonita más. Y jamás en su vida me ha dicho nada agradable. Siempre me va a chingar en algún momento. No, güey, ¿cómo crees? Ok, güey, entonces qué bueno. ¿No, cuántos años? ¿30 años de comediante o un poquito más? Yo, 36 de comediante los cumplo en este año. Ok, qué chingón. Sí, este, pero bueno. Y de amistad contigo, ¿qué, güey? Con unos, de perdidos, 23 años. Por ahí, 21. No, no, no. Rogelio, mi hijo, tiene 26. Ya éramos amigos antes de que él naciera, ¿no? O por ahí. Yo te conocí en el 98. Ok. No, 97. Ok, entonces Rogelio ya tenía dos años. Usted estaba chiquillo. Hoy, bueno, no sé qué día lo estén viendo esto. Pero hoy es 30 de marzo. Hoy es 30 de marzo y hoy mi hijo cumple 26 años. Hoy, el día de hoy, 30 de marzo. Felicidades al Rogelio Ramos Jr. Sí, que por cierto, cuando nació me dijeron, o sea, se murió. Mataron a Selena y yo no sabía quién era Selena, güey. Y que luego después, porque él nació el día que mataron a Selena. Y después de ahí me hice aficionadísimo. Y yo, carcacham, pasó a... No, imagínese. Uf, el chico del apartamento 512. ¿Cómo no? No me queda más. Se nota. Como la flor. Vivir, bambam. Vivir, bambam. Entonces, quiero entender que hoy Selena también cumple 26 años de fallecida. 26 años de fallecida cumple Selena. Y 26 años de vida. O sea, hoy... A mí no, la verdad, digo, su música chingona y... A mí se me gustaba. No, pues... A mí no. Sí, ok, está bien. Respeto tus gustos, pero... Yo me acuerdo... O sea, hoy tendría que 40 y qué... 50 años. No sé. Murió de 23 y 20 y qué, 7. 26. 26, 49. 49. Sí, todavía. ¿No alcanzaba la vacuna todavía? Todavía no. No. Pero tú le hubieras puesto una vacuna. Pero sin pedo, güey. No, si yo hasta Tijuana le iba a invitar, güey. ¿De veras? Sí. Hasta Tineblas. Tú también. Mira, el otro también ha apuntado. O sea, no se me sea guapa, pero que tenía unas... Uf. Sí. ¿Cómo no, güey? Pero las tenía como muy hechas para acá, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Pero bueno. Ok. Como hechas pedazos. Oye, hablando de cosas, yo me acuerdo anécdotas de borrachera. Ah, cabrón. Ahorita... Ese se va a hacer el tema. Sí. Muy bien. No, no, no propias. No te avisaron ayer, güey. No, no me avisaron nunca. Si quieren... Si me vas a pasar, me avisaron. Pues aquí el tema es libre en el sentido de que si quieren que sea el tema libre de puede ser, me pasaba algo a mí que se me hace simpático o a un amigo, ¿no? Entonces, no sé si quieran compartir. Rogelio, ¿quieres compartir una data? Bueno, yo mira, anécdotas de borracheras mías. Tú sabes perfectamente bien que yo no tomo alcohol, cabrón. Entonces, no... Yo nunca me he puesto borracho, no podría compartir una anécdotas de borrachera. Yo sé que van a decir, a cabrón, si tiene una cara de pedote, lo sé. Pero no... No, no, tú sabes que yo no tomo alcohol. No, 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 no. Un chiste, no, no. Un chiste. Un chiste nuevo. También ojalá lo veamos en el escenario. si a algún cabrón se le ocurre la presidencia de contratarte. No, pero voy a platicar una hijuela, chica. No sé si omitir nombres. Vamos a ver esto. Tú platicas la nota y el último decimos que no. Ok. O en los créditos. Un día fuimos a la Ciudad de México. Fuimos a la Ciudad de México. Mi esposa, mi hijo, bueno, fuimos varias personas a México y yo fui a ver el show de Juan Pablo Valdés al Virjol, que es un lugar de la Ciudad de México donde presentan comedia excelente estando perros. Y veo a Juan Pablo Valdés, a Ana Lucía Gil, al tío Robert, a Los Ojitos de Huevo. Y acabando el show se sientan con nosotros, se va al público, nos quedamos ahí. Mi mujer dice, no sabes que yo me quiero ir. Ella toma un Uber muy a toda madre, se va ella y nos quedamos, mi hijo Rogelio, al Castillo, que es un comediante, no es estando perros, es un comediante de la vieja guardia, así como yo, con los estando perros, pasando la época madre, porque el TUT, quiero decir esto públicamente, el TUT y su señora, los dueños del Virjol, son unas excelentes anfitriones. Sí, no te paso. Excelentes anfitriones. Nos pusieron de tomar y de beber hasta como para llevar, de haber sabido me llevo para los niños, hombre. O sea, y estamos a toda madre, pues vámonos, vámonos, ya, se acaba la fiesta, y vamos, le digo al Castillo, oye hermano, danos un reto a mi hijo y a mí, vamos por el mismo rumbo, ok, si quieres yo manejo, porque yo no había tomado. Mi hijo también traía unas copitas y al Castillo también. No, güey, pues yo ando bien. Dije, ah, bueno, nos subimos al carro de al Castillo, al manejando, yo del lado del copiloto y mi hijo Rogelio atrás. Se veía a cuatro cuadras, los pinches, las las retas, le dije, oye, güey, ahí está la antialcohólica, güey, dale para acá. No, no, pero por qué, si no vengo, ándele pues, cabrón. Ya dije el nombre al Castillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Llegamos, perdóname, perdóname, hermano. Llegamos y le dice el policía, buena noche, señor, algo que hayan tomado, algún licor. Sí, señor, tomamos una copa, porque somos comediantes, que chingado tienen, somos comediantes, y fuimos a un bar, y nos invitaron a una copa, muchas gracias, y le da, güey. Ok. O sea, le da, eh, páranese cabrón, lo paran, a ver, bájese del carro, pero por qué así, bájese del cabrón, métese ahí para hacer un examen antialcohólico. Se tardaron unos veinte minutos, mi hijo y yo, no, ya valimos madre, ya valimos madre, y sale al Castillo, pero sorprendido. Mi Roger, pues que me van a llevar al torito, que porque el señor dice que ando pedo. No, no, yo no digo, le hice el examen. Bueno, pues ni modo, güey, me voy al torito, este, pues ni pedo, güey. Y dice, llévate mi carro. Y le dice, no, no, ¿cuál llévate mi carro, cabrón? Si esto aquí, este, el carro se va al corralón, y todavía al punto, pero ¿por qué? Si el carro no ha cometido ninguna impresión. Dice mi hijo, ya cállate, güey, te van a mandar la silla eléctrica, porque ando más pedo de lo que parece. Mi hijo consigue un abogado, le habla a un abogado, lo amparan, y pasó nada más unas horas en el torito. No pasó las veinticuatro, treinta y seis, o no sé cuántas pinches horas. Pasó nada más como cuatro o cinco horas, porque lo amparamos, ¿verdad? Sale, pues ya, pasa el tiempo, y un día me habla. Oye, Roger, ¿sabes el teléfono del abogado que me consiguieron hace como tres meses cuando el pedo? No, güey, ¿por qué? Porque aquí están afuera estos cabrones que quieren que cumpla las horas que le faltan. Es que tienes que cumplir. O sea, lo sacaron para que no pasaran la noche ahí. O sea, le faltaban como treinta horas. Sí, pues le faltaban un chingo de horas. Y no sé, ya no supe si las cumplió o no. Ojalá que no, cabrón, porque debe ser. O a lo mejor está en el bote. No, 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 no. Pero esa es una anécdota que yo recuerdo muy chingón de, digo, no, no, no mía, pero, pues que estuve involucrado de alguna forma y de que, y de que los policías no, no, no puedes hacerte el chistoso, güey. Oye, tenemos un amigo en común, Chente Olivares, que es un tipazazo. A mí siempre me decía reír este cabrón se toca nada, pedo. Nos puedes, es que Mike y yo trabajábamos juntos en un lugar, en el derbi, hace muchos años, cuando jugábamos fútbol. ¿Qué hacía mi Chente con ya tres, cuatro chéveses? ¿Por qué me dejas contarlo a mí? Es mi primo. Porque yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? O sea, me acuerdo en lagunas, vagamente. Vagamente. Y tú lo cuentas más bonito que yo, tu voz de locutor, lo... No, 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 eso no tiene. Ya me está echando demasiadas flores, pero sí, tremendo, mi primo, un saludo al buen Chente. Este... ¿Por qué no hacía, hermano? Y no, no, no estaba tomado. Ah, sí, bueno y gana. Estaba loco el güey. O sea, era lo, 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 lo dices tú, bueno, ya tomado, se pone a hacer tontería y media, no. Bueno y sano, así era su estado. Tomado era peor. Tomado, se tranquilizaba. Tomado era más desinhibido. ¿Más? O sea, muy desmadroso, pero buen rebane, güey. Sí, sí, sí. Platícanos. ¿Cuándo estábamos todavía jugando o cuando se subía al transporte? Las dos, las dos. Las dos. Sí, cómo no. Híjole, me va a colgar mi primo, pero bueno, tremendo. Salía la raza, lo que esperábamos, el transporte para que nos llevara después de trabajar, pues era también un bar. Simón. Dos, tres de la mañana y se armaban las retas todavía entre los meseros de fútbol. O sea, todo eso que queríamos. Sí, sí, sí. Oye, decías tú, ya vámonos, cabrón. Y ellos, no, las retitas, ¿no? Pero antes de jugar siempre volteaban. ¿Dónde está Chente? A ver qué nos va a hacer hoy. ¿Dónde está Chente? Tranquilos, ¿no? Está descansando o está dormido en lo que llegue el transporte. Yo hacía la broma. Pues ya de repente se confiaban y este canijo salía como Dios lo trajo al mundo. A pelotear ahí entre todos, ¿no? Pero en pelotas. Sí, sí, sí. Y era gente que de repente, pues no se llevaba, no entendían ese tipo de bromas. ¿Por qué anda drogado? ¿Qué hace? A pelotear y pásala, pásala y se le pegaba. Le sentía el otro. Chente. Chente. Te conocí que ella estaba dormido. Sí, sí, sí. Bola, 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 pues ahí está. No, tremendo. ¿Cabecita? Sí, 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 no, tremendo. Y ya se calmaba y todos, no, se ofendían. Había gente mayor que se ofendía y decían, ¿por qué? O sea, eso no es cuerdo. O sea, anda tomando. No, anda bueno y sano. Y ya, bueno, vámonos, ya. Ya no nos llevamos así. Nos íbamos en el transporte, pues eran las famosas peceras, ¿no? Tipo peceras, con banquitas en las orillas. Sí. Y siempre había que, yo primero, yo primero, yo primero. Pues les iba peor porque ya venía chente. Sí. ¿Qué va a ser ahora? Nada. Pues justo donde se subía, se bajaba otra vez y con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso. Bueno, del otro lado. Pero ¿por qué, mano? Pero ahí les comparto, era bueno y sano. ¿Y por qué? Tú cuentas después las que las hacía tomado. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué le gusta? Quiero conocerlo. Sí. Un día estábamos, digo, balón de chente, andaba pedito, y este, veamos un departamento cerca de Gonzalitos. Ahí entra que pa' que 333, creo que había platicado. 3331, ¿no? 3331, ¿no? A media cuadra de Gonzalitos. Están los mismos números de hace 30 años. A espaldas. Sí, a espaldas de ahí, pero esa calle da Gonzalitos. Entonces mi chente, ya pedito, dijo, tengo calor y quiero hacer pipí. Entonces, agarró unas botas tipo magnetos y botas, así de lo comía, su suéter, agarró un bote de esos, de, de, que era inflable, como de un metro, dos metros, y agarró así, en pelotas e ir a miar a Gonzalitos. ¿Y no había baño en el depa o qué, güey? Pues yo creo que estaba ocupado, no sé, güey. O estaba tapado el baño. Alguna pendejada hicimos. Ándale, pues. Muy bien. Entonces, digo, güey, ahí se fue, y como de reto, fue a hacer pipí ahí al camellón. Todo por ganarse una cerveza más. Nada más. ¿Por una cerveza más? Sí, fue la apuesta. Imagínate lo que hará por un 12. No, güey, no. Está cabrón. Pero bueno, a lo mejor no estamos en el tema porque son ocurrencias, ¿no? Digo, porque ha habido experiencias de raza que los famosos borrachazos que se avientan, dices tú, oye, güey, y que al siguiente día son otra persona, ¿no? Que a lo mejor los trastorna el alcohol a tal grado que a lo mejor ni se acuerdan ellos mismos de las, de las, este, torterías. Yo siempre he tenido esa duda. De verdad, alguien que toma alcohol a un grado de, de un blackout, de que no te acuerdas, güey. Sí, será cierto. Yo, yo como no tomo, pues no lo sé, pero hay gente que dice, no, güey, no me acuerdo. Yo conozco, digo, no conozco muchos borrachos, pero sí, un par de amigos, sí de repente se les dio, o sea, que dicen, ya no supe qué pedo. De acuerdo hasta donde estábamos en tal lugar y de ahí para adelante no me acuerdo. Yo me acuerdo. Como cabrón que hiciste una huelga de chingaderas, güey. Sí, sí, sí. Si hay gente que no, no se acuerda. Ah, cabrón, güey. Fíjate que nos ha pasado aquí en Cueva, este, digo, es un lugar muy tranquilo, pero en una ocasión unos tipos llegaron aquí precisamente al set. A ver si es cierto que es muy fuerte la cerveza artesanal. Quiero ver. Y pues los compañeros, pues bueno, mire, esta es la primera, ¿no? Con 3.5 grados de alcohol. Esta va subiendo, la caricia. Y teníamos una Stout, Imperial Stout, se llama, ¿verdad, Alex? Sí. Ese es de 9 grados de alcohol, ya casi es mezcal, ¿no? Para no hacerles largo el cuento, pues así dice también la responsabilidad de nosotros, se nos cae a alguien aquí. Sí, no, 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 ya va. Pero fue en un brinco, mano, que de repente, ahorita lo que hablabas, que se les va a la conciencia, fue a caer allá. Afortunadamente no le pasó nada, pero luego, al momento de irse, ya ni los amigos lo aguantaban. A lo mejor esas experiencias sí no son gratas, ¿no?, de los borrachazos. Chirma la copa, ¿no? A él se le borró el cassette, que no sabía ni dónde vivía, o sea, nos veía, hablaba todavía bien. Pero a ver, danos tu dirección para pedirte un Uber, tu carro, aquí está muy seguro fuera. No, pues la verdad es que, y se quedaba pensando, no me acuerdo. Pero bueno, también va a que ponerse en su lugar, llegar a esas horas a su casa con su vieja en puta, y dices, chingues, aquí me quedo, cabrón. Está cabrón, güey, ábreme el carro y ahí me duermo, me vale más. Y están como los que son las almas de la fiesta, ¿no?, que dices, déjalo que se tome un six, o como tú dices, o un doce, a ver qué no hace, pero llegan a un límite donde... Ya va y ya se tienen que ir. Y son el alma de la fiesta. Mientras sea, eso está bien, pero hay güeyes que se ponen pedos y que se quieren dar de chingazos, eso se me hace... Ah, mucho más. Hasta con los amigos, pero ¿por qué, güey? Si estamos a toda madre, eso se me hace de la chingada. Hay unos, hay unos que cuando no están tomados son muy tranquilos. Digo, no, bueno, hay una persona que no podemos decir nombres, que bien tranquilo. Normal, yo lo conoces tú. Bueno, entonces él siempre estaba bien tranquilo. Y este, ahorita te digo, ahorita te digo, fuera del aire te puedo decir quién es. Nunca se pelea, es más, culísimo para pelearse, culísimo, que tenía miedo que le metieran sus gates. Entonces, pero apenas si tomaba, este, fuera chévere, y se ponía todo rudo como si debieras la armada para los putazos. Entonces ya les hacía de pedo como para los putazos. Ya cuando le iban a soltar el pedo, espérate, no sé pelear. Así de, como, así era bueno, lo bueno de él. Sí, era bien pedero, era bien pedero y luego, y lo dejé a tú. Luego se agarraban por él y él se salía de la fiesta. Ah, sí. A mí me gusta la violencia. Me gusta provocarla, pero... Qué fiesta tan, tan, ya se le salió de las manos. A mí se me hace un cabrón bien simpático, bueno y sano. Y pedí Tomás, Héctor Ramos. Ah, mi hermano, sí. No, no mames, es muy, muy simpático el pinche Héctor. Sí, es a toda madre, mi hermano es, y es bueno para tragar alcohol. Y aguanta un chingo, digo, también está muy alto y está, o sea, aguanta de amar. Para llenar, para que se ponga pedo, pues botella y media si es que se quiere poner pedo, ¿no? Es que está muy alto y muy así, muy, muy frondoso. Un día... Es que la que pedí que es Héctor, está con madre, güey. Un día, no sé si sea esta, un día, este, fui mi mamá en paz descanse, la invité yo a un evento. Mi hermano todavía estaba soltero y vivía en casa, fíjate hace cuánto, güey, hace un chingo. Vivía en casa de mi mamá, vivía mi mamá y él. Entonces, llego y dejo a mi mamá, yo ya casado con mi esposa. Y digo, bueno, mamá, hasta luego, y va llegando mi carnal, güey. ¿Qué hable, güey? ¿Qué anda? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y mi mamá, por favor, llévatelo a que coma algo este, güey, que viene tomado. Entonces, digo, vente, güey, vamos a unos tacos. Órale, güey, deja su carro ahí el güey, se sube conmigo, vamos a dejar a mi esposa a la casa y me voy yo con él a los tacos. Estaba haciendo un puto frío, güey, de la chica. O sea, llegamos a una taquería donde el señor tiene su puestito, su carrito, y ahí hacen los tacos de adentro, hay tres mesitas nomás, güey. Entonces, afuera, ay, cabrón, dice mi hermano. Oiga, señor, y en este pinche clima, puro pinche borracho viene, ¿verdad? Puro pinche borracho viene aquí. Y un señor que está adentro, güey, con dos señoras, voltea y le dice, señor, joven, más respeto, aquí hay damas. Dicen, ay, perdón, y borrachas. Digo, cállate los cinco pendejos. También ellos. Dicen, ay, perdón, y borracho. Puro pinche borracho viene aquí. Me gustaría que nos platicaras dos. Una, la del bocho de su hermana, con tu hermana. El bocho. Que las llaves. Dame las llaves. Ah, no, pero eso no andaba a pedo, güey. Estaba bueno y sano el licuado. Y la otra, la de la camioneta. La camioneta, están chingadas esas dos. Ay, mi carnal, chinga madre, güey. Y tampoco en la otra andaba a pedo. Es que mi hermano es un cabrón simpático, muy simpático, güey. Y eso que dices, estaban chavos mis hermanos, yo soy el hermano mayor, le llevo a él ocho años y a mis hermanas, pues más, ¿no? Y mi papá les compró un carro a mi hermano este, güey, y a mi otra hermana que seguía de él. Dice, pues, ay, usted este carro para los dos, ustedes pónganse de acuerdo, un día y un día y la chinga. Entonces, yo ya estaba casado y llego a mi casa y se estaban peleando. No, que me toca a mí, que la chinga, eh. Y el otro, y mi hermano decía, ¿a dónde vas a ir, güey? ¿A dónde vas a ir? No tienes ningún pinche compromiso, no tienes amistad, yo no necesito. No, que porque, mi hermana, te tocó ayer a ti, güey, y a mí me toca a mí. Pero por eso, güey, yo me lo voy a llevar. No, ni madre. Entonces, voltea a mí, Rogelio, dile, le dije, no, yo no me meto un pedo. Entonces, mi hermano sube, en casa de mi papá, había un balcón en el segundo piso. Y mi hermana, dame las llaves, y dame las llaves. Entonces, este cabrón le dice, bueno, ¿quieres las pinches llaves del carro? Y mi hermana, sí, dámelas. Ahí están, y las avienta a la calle, pero las avienta lejos, güey, desde el balcón. Y mi hermana, estúpido, ya iba caminando, con media cuadra, que le aventan las pinches llaves. Y yo, de repente, veo que mi carnal baja. Y me hace con las llaves, le aventó otras llaves, el hijo de la chinga. Y se sube al carro y se va, y mi hermana, ya está bien. Y la otra cosa es que, dame las llaves, tráeme las llaves. Ah, sí, le voy a hablar a mi papá. No, hijo, no voy. Le voy a hablar a mi papá. Mi papá tampoco voy a ir por las llaves. Y la otra fue hace poco, güey. Mi hermano es un ejecutivo de una empresa. Entonces, está gordo, güey. Una camioneta chingona que trae, un camioneto como un perro, güey. Va mi cuñada y mi sobrina, güey. Van así en carretera y los para un retén, güey. El güey está así, te digo, está grandotote, güey. Está como de tu tamaño y el güey, pero está así ancho. Y el güey así con su camioneta y se acerca el oficial. Buenas noches. Buenas noches. El güey así muy serio. ¿Para dónde va? Vamos a Monterrey. La camioneta es suya, sí es mía. Los papeles. Ahí está. Ok. ¿A qué se dedica usted? Soy nutriólogo, pero con la pincha. Soy nutriólogo, pero últimamente la gente se me está yendo, no sé por qué. Soy nutriólogo, pero me estoy quedando sin lente, no sé por qué. Y la última es la de... No me funciona ni a mí. No, con madre. La última es la de la camioneta que iba a vender. Que si era una Cherokee o la Mercedes. No sé si lo ande que yo quemando, güey. Pero, pues, bueno, pues, total. No lo ve casi nadie en el programa, entonces... Sí lo ven, güey. Hijo de la chica, es que... Si puede decir, no, no. Es que no sé si lo... No, a mí no, güey. No sé si lo meten pedos yo a él, güey. Ahorita se las cuento aquí fuera del aire. Está con madre. Está con madre, pinche Héctor. Héctor Ramos, saludos. Se te aprecia, carnal. Este... Perdón. Se me fue. Oye, nomás a hacer rápido la mención de Coda Cabajal, ¿ya te la sabes? Sí, sí, sí. Pero, por favor... Sí, sí, sí. No, 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 no. Otra vez, cabrón. Hombre, espérate. Oye, Paco, no ha contado ni una anécdota. Yo les dije, yo voy a escuchar. Paco no ha contado ni una anécdota, güey. Pratica, por favor. Sí, güey. Una forma muy rápida. Esta sí fue personal. No me enorgullo de esa, pero... Fuimos a un table. Ahí está la chingadera. Ya ha entrado, ya. Ya pasamos. Vamos perdiendo 1-0. Ahí va el 2-0. Tenía 17 años. 2-0. No tenía dinero. 3-0. Tenía una goliza. Y no habíamos ni entrado todavía al table. Entonces entramos al table y nos poníamos pedos con 2-3 cervezas. Sí, sí. Y con 0 pesos, pero era un table, pero raspa de los que le gustan a Macario. ¿Sabes, no? ¿Y solo a Macario? ¿Dónde trabaja la mamá de Macario y la mamá? Ah, bueno, le fiaban ahí, ¿no? De Checo y de la de Franco. Ok. Trabajo juntos. Pero... Pero... Sí, un lugar finísimo. Y nos pusimos pedísimos, pero yo me atreví a hacer cosas que mis amigos no. Entonces yo voy al baño. Pagado. No. Corre. Me afuendiste. No, me afuendiste, Shrek. Me afuendiste, Reynacho. Entonces voy al baño. Ya andamos pedos. Mis cuates se les ocurrió eso y empezaron a hacer un concurso. De que el que se sube y baile con la tebolera se va a ganar una botella de Torres. Torres 10. Ah, muy bien. No, está muy bien. Entonces mis amigos, ninguno se atrevía. Yo estaba en el baño y yo escuché el anuncio del concurso y dije, ah, qué chingón. Ahorita vamos a ver quién baila, a ver qué pendejo se sube. Voy llegando mis amigos. Eh, Paco, te inscribimos a un concurso. Yo, ah, no mamá. Y me subo a concursar. Y pues bueno, me pongo a concursar, a bailar, tomar y todo. Y el último filtro fue que era ver quién se tomaba un HB, pues, al hilo. Yo con 17 años, pues era prohibido de entrada. Y pues no sé cómo le hice, pero le gané a un güey, panzón. Y... ¿Gané? Gané. Y resulta que me tenían que dar un concurso. Bueno, el premio era que me iba a bailar la tebolera en toda la pista, ¿no? Qué chulada. Hermoso. Hombre. Hermoso cariño. Le dije, eh, cielo rojo y cosas así. Y la señora se ve, pues, porque era señora. ¿Ya era señora? Ya era señora, la señora. Sí, se le veía, pero... ¿Cómo se le veía que era señora? La cesárea. ¿Cómo se le veía la cesárea? La cesárea. La cesárea. Pues gané el famoso concurso, pero cuando estábamos apenas en pleno concurso y luego en el premio, todas las demás señoritas dedicadas a esa vida galante gritaban, Paco, Paco. O sea, y se sentía bien bonito. No me digas. Lo que es el amor, dije, esto es el amor. Ese es el amor. Y pero bajo... O sea, triunfaste en un table, güey. Triunfé en un table. Gané mi botella de torres, pero el premio mayor fue que en cuanto bajé, las señoritas me invitaron a su... a la cabina donde estaba el DJ. Señoritas. Señoritas. Para mí eran señoritas y fue lo más divino. Diecisiete años no sabíamos. Las señoritas, pues, ¿sabes a qué se dedican? No sabes dónde han estado esas bocas. Sí sabes, te haces pendejo. Yo no sabía. En ese momento no sabía, no sabía, pero mi mayor premio es que todas me besaron. Ay, se la mamaste de rebote a todos los que estaban ahí. Entonces, o sea, yo iba bien feliz. Yo decía, wow, todas las mujeres que me besaron. Se me fue la palabra, la chupaste como de carambola, ¿no? Sí, no, pero puta madre. Cuando salí de la cabina, una toda me dio un pinche beso de lengüita. Y entonces, cuando salgo, yo así de, eh. Y los señores, no, voy a... No le dijiste, ¿por qué no hueles a cloro? Le dije, acabas de hacer limpieza, mija. Ay, caro. Ya salí como... No sé si puede ir a vomitar ahorita. Te hagas pendejo, te hagas pendejo. Salí triunfante, pero todos los señores se quedaban comiendo como de que... Ay, como que casco me da, señor. Entonces, para mí... Pero yo lo recuerdo con mucho cariño. Mucho cariño. Sí. Miva, tu anécdota, por favor. Fíjate que, bueno, más que anécdota, quería... Cómo esta plática se convierte entre los borrachos que la pasas bien, que lo disfrutas. Pero, ¿sabes cuál es el papel que a mí más admiro del que carga con los borrachos? Vaya, siempre va a haber alguien... Uy. Sí, sí, sí. Oye, soy el único, el conductor designado, el que tengo que aclarar las cuentas, el calmar broncas. ¿Cómo mis respetos para esa gente? Porque siempre son los que salen más perjudicados, ¿no? Sí. Porque el borracho se divierte, el borracho... Y no nada más eso, perdón, Mac. Pagar el mismo porcentaje que los demás cabrones que trajeron. No, no, no. Eso, yo no tomé, cabrón. O sea, pero con ni cuero. No, con ni modo, así es. Eso es lo que nos pasó en la realidad. Ay, no, son ustedes, que estabas tomando en la calle y ya no te alcanzabas a meter a la casa de la mamá, de la tía y la verdad. Todos. Y el seguro. Yo no, porque yo no estoy tomando. Ay, no. No, va para adentro. A huevo, güey. Lo que investigas, te hacen la averiguación, te hacen las pruebas, pero primero se la hacen a los que andan bien tomados. Sí. Al último. ¿Y qué necesidad? Y sigue con la bola, ¿eh? Eso se llama... En un programa platicamos la lealtad, ¿no? La frega. ¿Comprometido? Sigue comprometido con la raza, pero también llega un momento en que cuando ya rebasan los límites de que sabes que ya me estás metiendo en problemas, pues ya no. Y lo comparto porque yo tenía un amigo, ah, Sergio Núñez, lo conoces, Checo Núñez. ¿Chequito Núñez? Nos acompañó a todas, lo metimos en los mismos problemas. Y él no pisteaba, él no pisteaba. Y él no ha probado, y también es de allá de la laguna. Así somos allá en la laguna, somos gente muy fina, muy fina. Sí, era lo que quería compartir, porque esa gente, mis respetos, que dices tú. Bueno, no va a querer... ¿La gente que no toma o la gente de Torreón? Las dos cosas, gracias. Gracias, Mike. Sí, sí, sí. Dejo. Qué broncón, ¿no? Para los que dices tú, oye, pues tú no estabas tomando y también. ¿Tú y tú ya no tomas o ya más leve? Ya lo controlo, digamos, como cuando estaba Chavo. No lo he podido dejar al 100%, pero ya no me causa problemas el tomar como lo hacía antes de Chavo. ¿Pero sigues chupando? Sí, tomando cerveza. Por cierto, tenemos promoción en Coba Carvajal, por favor, si le puedes decir. Sí, seguimos con el After Office. No, esta es platicada, me gusta más platicado. A nosotros no, güey. No sé, no sé. No, no viste cómo dejar. No, no, ahorita que dijiste yo me puse bien caliente, güey, pero no sé si quieres excitarme otra vez. Mejor vamos a hacer una cosa, sigan dos, a partir de la próxima semana se los platico. Vamos a tener una serie de promociones buenísimas, de las cuales está trabajando el área de Mercadotecnia, para que estén pendientes. Pero vamos a hacer una dinámica, ¿qué te parece? Y las primeras tres personas, los primeras tres que escuchen estas nuevas promociones, van a tener un privilegio especial al hacer el llamado aquí al 8120897776, es allá. Que digan, lo escuché en tres de generaciones, y soy el primero, y va a ser doble lo que ofrezca la promoción. Oye, las costillas barbecue, que santo cielo. ¿Tiene barbas? Oye, hablando de eso, qué guapo te ves, Mac. Cabrón. ¿Te acuerdas? Oye, reírselo, por favor, mi querido Paco. ¿Dónde te seguimos? Costillas barbecue. No. ¿Te traes hambre ya, cabrón? Sí. Arroba paquito-maya, Twitter e Instagram, y en YouTube como paquito-maya, y en Twitch como paquito-maya. Muchas gracias, chicos. Gracias, mi querido Paco. Mike Lira, por favor. Miguel Lira en Facebook, miguel.lira.94 en Instagram. Rogelio, gracias de antemano. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, y en mis redes sociales, Rogelio Ramos Show, así estoy en todas. ¿Alguna próxima presentación? Es que no sé cuándo se va a ver esto. Más o menos en dos semanas. Jueves estoy en el restaurante Bar Encantares, vamos a estar en Zacatecas, Aguascalientes, Jerez, y estamos en Monterrey, no me acuerdo qué fecha. O sea, las fechas, ¿dónde las puedes checar? Yo, ¿en dónde? En todas mis redes sociales. Se vienen en Facebook. Ahí ponemos las fechas. Muchas gracias, mi querido Rogelio. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Le damos el querido Mike Lira, paquito-maya, Rogelio, gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, Mike. Cuídense, hermano. Gracias.